Yo soy el campesino parramero que llevo el domingo al pueblo a buscar una diversión Yo soy el campesino parramero que voy el domingo al pueblo a buscar una diversión Para ser un poco estrecedor que no se atormentan los compañeros Porque allí tengo lo que yo más quiero, no puedo negar que soy devedor Y el lunes voy a la cabaña muy tritado porque ya tengo a mi mujer con mis hijitos Y el lunes voy a la cabaña muy temprano porque ya tengo a mi mujer con mis hijitos Y vuelvo a retornar a mi trabajo cotidiano esperando que llegue nuevamente otro domingo Y vuelvo a retornar a mi trabajo cotidiano esperando que llegue nuevamente otro domingo Y ahora vamos a interpretarle este repertorio mío bien largo y bueno Y ahora viene uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!